A la vista del gráfico semanal de los títulos de Acerinox, solo podemos decir que si confirma por encima de los 10 euros, volará. En un gráfico de largo plazo se puede observar cómo desde septiembre de 2011 el precio parece estar encajado dentro de un movimiento lateral bajista que solo quedaría atrás si la cotización fuera capaz de saltar y confirmar en precios de cierre por encima de los 10 euros. En teoría la superación de la resistencia antes mencionada dejaría las puertas abiertas a un escenario de continuación alcista con objetivo de subida en los 12,50-13 euros si pensamos en el medio plazo. Eso sí, por el momento la señal de compra no se ha activado y por lo tanto solo cabe seguir al margen, en liquidez.